Los días 19 y 20 de octubre de 2012 se llevó a cabo el primer encuentro en defensa del maíz nativo en la montaña de Guerrero. Este tuvo como objetivo promover un espacio de reflexión colectiva que permita analizar la problemática actual del maíz nativo en la montaña, así como construir propuestas de cuidado y defensa colectiva. Las organizaciones de la sociedad civil Enlace, el Centro de Estudios Ecuménicos y el Grupo de Estudios Ambientales, así como la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR, lanzaron la idea de realizar este encuentro en el que participaron numerosas comunidades de la montaña de Guerrero y de otras regiones del Estado y del país. El maíz es la vida de millones de campesinas y campesinos, cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la milpa. Siendo México centro de origen del maíz, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan en el sistema milpa son un ataque contra la cultura de los pueblos y sus estrategias, las más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad. La milpa produce una gran diversidad de alimentos a lo largo del año. Para las familias campesinas ha sido más rica y rendidora que el maíz en monocultivo. La variedad de productos obtenidos en la milpa provee los nutrientes necesarios para una buena dieta. En los últimos años, la introducción de herbicidas, fertilizantes y semillas comerciales ha impedido continuar con los cultivos asociados y ha acelerado la desaparición de las distintas especies y variedades locales de maíz, frijoles, calabazas, quelites, provocando además afectaciones sobre la diversidad de insectos y microorganismos que ayudan a formar verdaderos nichos ecológicos alrededor de la milpa y el suelo que la sostiene. En las milpas campesinas se recrean año con año semillas, saberes, tecnologías tradicionales y formas de vida de los pueblos del maíz. Reconocemos, valoramos y reivindicamos la producción de la milpa como fuente de vida y de cultura. Actualmente, las milpas mexicanas se han convertido en territorios en disputa, puesto que cotidianamente campesinos y comunidades están librando una batalla decisiva frente a la agricultura industrial, las empresas y los gobiernos que las apoyan. La contaminación de maíces nativos y los permisos para siembra de maíz transgénico que el gobierno mexicano está otorgando a las corporaciones transnacionales son parte de las amenazas que vemos. Ante la violencia contra el maíz y la milpa, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, llamamos a encontrarnos en un espacio de diálogo para reflexionar sobre nuestro maíz, nuestra agricultura y la vida comunitaria. A compartir nuestros ánimos, pensamientos y propuestas para hacernos más fuertes en la defensa integral territorial del maíz y la milpa. Ante este panorama desolador y de violencia contra el maíz y sus pueblos, nos planteamos una serie de retos en este encuentro. Compartir lo que entre todas y todos sabemos de la realidad local y regional y en particular sobre la implementación de algunos programas de gobierno y su impacto en la vida comunitaria, en la agricultura y en las semillas campesinas. Compartir información útil para entender el contexto económico y político que rodea la región y el campo mexicano. En particular, las amenazas del maíz transgénico y la pérdida de la soberanía alimentaria. Valorar la agricultura campesina tradicional y sus saberes, como el corazón de la vida campesina y de la sobrevivencia de las familias del campo, reivindicando el derecho de las comunidades a la soberanía alimentaria. Reconocer y valorar nuestras experiencias y caminos para la construcción de alternativas en la defensa de nuestras semillas nativas, nuestra agricultura y vida campesina, como medio para avanzar hacia la sustentabilidad de nuestros territorios. Acordar estrategias para compartir información y propuestas en nuestras comunidades. Para lograr estas metas o retos, nos encontramos comunidades, sembradoras y sembradores, colectivos, estudiantes y organizaciones en los diferentes espacios y momentos de este encuentro. La primera actividad fue la formación de grupos que se organizaron en mesas de trabajo para analizar y reflexionar colectivamente. Algunas prácticas ya hay que empezarlas a sacar. Cada mesa compartió sus trabajos y reflexiones a todos los participantes de la manera planeada por cada mesa, con espacios de retroalimentación. Más adelante, hubo ponencias de compañeros de organizaciones hermanas para compartir información. También hubo espacios para el intercambio de experiencias, productos y trabajos. Se instaló una sencilla exposición fotográfica y proyección de videos. Y para concluir este evento, se hizo una plenaria con propuestas y hasta canciones. Más adelante, hubo una sequía bien dura que todos los meses de septiembre no llovió. Más adelante, hubo una sequía bien dura que todos los meses de septiembre no llovió. y si fueran a ver, que los híbridos fueron los primeros que se doblaron. Yo no les miento porque por donde siempre yo, varios, eran híbridos y no alcanzaron a dar nada. Y los criollos son los que pegaron un poco porque esos sí son más resistentes porque están adaptados a la región. Y los híbridos los traen a adivinar de qué parte y no tan fácil resisten a una sequía. Es todo lo que les quiero decir. Gracias. Cuidar las semillas nativas de nuestro país. Si no hubiera este maicito, no íbamos a vivir. No íbamos a tener fuerza con nuestro compañerito el maicito. Cada comunidad tiene sus maíces y sus razas de maíces. Que no se pierda tan fácilmente. No dejemos engañarnos y que no nos reparten de nuestras manos. Y que vivan nuestros maíces criollos. Vivan hombres y campesinos que sabemos luchar por nuestra tierra y nuestro maíz. ¡Viva! En un ambiente fraterno, concluyó este encuentro con los deseos de que cada quien comparta en sus comunidades lo aquí discutido, sentido y soñado. Y con el compromiso de hacer futuros encuentros y defender nuestro maíz. Gracias.